Ya Catalina, aquí iniciamos la transmisión desde el Museo Comunitario Barrio Yonkai. ¿De qué es suyo? Bienvenido. Ay, que la van a ser cristianos, ¿qué andas? Sí, sí. De paseo. De paseo. Y ahí hay más niños. Ya, así que las dejo en buenas manos. Explícanos más o menos de qué se trata esto, porque yo vine por la inauguración. Hace mucho tiempo. Pero está completamente cambiado. Sí. Se vinieron en abril, el 6 de abril del 2014. Sí. Sí, sí. Se inauguraron nosotros. Sí. Sí, hace mucho tiempo. Sí, pues ya han pasado cinco años. Cinco años. Y claro, ahí recién nosotros habíamos llegado a esta casa a ocuparla como Junta de Vecinos Barrio Yonkai y después del noviembre de ese mismo año ya se inició un trabajo de recuperación de la casa a partir de la escuela-taller-permítica-Z. Que nos enseñan lo que son los oficios en construcción y recuperación de casas de adobe. Entonces, bueno, ahí en noviembre, en la fiesta de la primavera del 2014, ahí se inaugura lo que es el Museo, el primer Museo Comunitario de Santiago. Es lo que ustedes están viendo en esta muestra acá. ¿Los limones? Es una especie de limón. No lo conocemos mucho. La flor de la sal. ¿Sabes qué es la primera vez que da estas flores? Sí. La hace dos años en esta época de sal. Es todo limonero. Así que bueno, y acá funciona la Junta de Vecinos Barrio Yonkai, el Museo Comunitario. Hay diversas organizaciones con sus iniciativas que están trabajando. ¿Hay algún taller ahora? En este minuto tenemos un taller de bicicleta, mecánica de bicicleta. Vamos a darle una vuelta. A mirar, tenemos un traje. Acá hay un traje. Y también está con un taller de febrería. Oh, qué fantástico. Es un taller de febrero y interesante, ¿verdad? Acá está el taller de febrero y en su actividad. Sí. Por un primer año, estos son mostros de los que le dan a la comunidad. ¡Ups! ¡Ups! Ah, mira, eh. Es construcción en barro, construcción en crema, adobes, checería, ornamentación, para las casas que tienen otra más espacio, carpintería y electricidad. Que es lo que permite complementar la recuperación de la casa. ¡claro! ¡claro! ¡que bien! dos cursos gratuitos para la comunidad cuando yo vine la vez pasada tenían un huerto Baru Yungay, ahí estamos, 1839, no me equivoco aquí tenemos muchas actividades ¡mira el gatito Catalina! el señor gato ¡que bello! él es naranjito el gato de la monta de vecinos está castrado obviamente, tenencia responsable no había más, no había otra posibilidad tenencia responsable ¡mire! está saludando, ¿bien? chiquillas ¿cuáles son los horarios? la dirección de ustedes para que los chiquillas de Facebook nos conozcan bueno, logramos tener un sistema de turnos de atención voluntarios con vecinos y organizaciones de lunes a viernes ¡claro! 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 la vez pasada, cuando yo vine, tenían unas salas con algunas actividades está la sala en este minuto no podemos acceder pero es ahí donde condensa la muestra vamos a darle una vuelta a los orfebres y de ahí nos vamos a reír cuando busquen, se comunican con nosotros podemos hacer visitas guiadas gente que se interesa y viene a conocer el espacio los escriben se comunican con nosotros y nos podemos esperar gracias y ya todo esto soy de Compatrimonía Chilena así que ando ahí con unos poquitos chicos dando vueltas y en otra oportunidad vamos a ver si los podemos incorporar a una ruta porque el día es algo casual pero maravilloso, que bueno que estábamos acá para recibirlo encantado chao gracias 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 a ustedes gracias ahí nuevamente con Ignacio Pino pues dado ahí Catalina aquí está la recicleta el carrito hay cuenta de vecinos barro yungay herrera 650 y ahí la fecha que nos habían pedido 5 de abril de 1839 la batalla yungay pan de azúcar oye los limones son inmenso con esos limones tengo unos cuantos litros y esta técnica Catalina te acuerdas de oye si que es bonito estos son los negativos no no está en positivo esto porque está tallado este fue ah este otro oye el otro gato es grande gigantesco y hay una gallina hay una gallina también sí este centro cultural es maravilloso porque tiene una tiene una atmósfera que a uno le brinda tranquilidad a diferencia de otro centro cultural donde todo es una locura y no hay naturaleza no hay tierra es fuero cemento entonces esto es totalmente diferente va a la antigua ¿cuál era? que tenían un patio interior y tenían el otro patio interior cuando uno lee los libros antiguos de historia de Chile uno se lo imagina pero la verdadera educación en Chile la educación que tiene que cambiar es que nosotros salgamos de los libros a la calle al campo a la ciudad que lo conozcamos pero en vivo en directo porque el ser humano no lo puede imaginar todo necesitamos de necesitamos de la parte principal el tacto los cinco sentidos ¿te fijas? así mismo así funciona la educación yo creía que era agua bendita la gallina es que ahí vive la gallina lo que pasa es que está enojada le están invadiendo su espacio no está buscando gusanito mira las pilas el reciclaje de pilas súper importante en estos tiempos el reciclaje de celulares de cablerío y ahí está museo comunitario barrio Yungay Yungay antes de Yungay y ahí está la cerámica antigua ¿se fija? bueno Santiago está sobre varios cementerios varios una ráfaga ¿qué? hace una ráfaga para que porque una de esas te tiene que salir ráfaga fue como una ráfaga tu amor repita la dirección del museo herrera espérense aquí no está la dirección del museo herrera650 herrera650 se las voy a mostrar ahí está afuera mira aquí está aquí está aquí junta de vecinos barrio Yungay herrera650 y ahí voy a mandar e-mail si quiere visitar en familia o si quiere venir con su familia del sur 30-40 personas a visitar este museo que es bien interesante porque la sala no está abierta ahora pero el museo contempla las salas principales y la casa las que dan a la calle y y la que viene después del primer patio interior y los talleres que se hacen atrás también entonces todo muy bello este espacio si usted quiere venir a no sé a entregar sus donaciones voluntarias eh ayudar a la comunidad bueno todos los museos nacen así a propósito mira que bonito los museos son casi todos de casas particulares en el mundo me encanta mira oh que lindo está muy bello como nacen los museos Catalina por lo general los museos nacen a través de las donaciones de familias pudientes o de casas que son abandonadas y los utensilios todos nacen de la donación la donación de la comunidad en el caso de este museo es un proyecto que se presentó para ganarse unos fondos y está creado justamente por la comunidad con donaciones de distintas especies para retratar la vida de una persona común y corriente en estos barrios voy a cortar porque ya terminó la transmisión del museo y después sigo con